... Hola Juan Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí estamos que tenemos que hablar de cosas. A ver, hay gente que dice que tú eres una persona de interés porque eres médico. Entonces, nada, nos gustaría saber qué significa ser médico ya que es tan de interés en esta sociedad. Bueno, esa es la pregunta del millón, como le llamo yo. Porque para cada persona o para cada médico, mejor dicho, el significado de ser médico puede ser diferente. Yo voy a hablar de mí porque probablemente hay otras personas que piensen de forma totalmente distinta. Pero para mí ser médico básicamente es cuidar. Cuidar a las personas desde todos los puntos de vista. Desde el punto de vista físico, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista espiritual y desde el punto de vista a nivel más humano que se pueda hacer. Porque todo ello influye en el estado de salud del paciente. No obstante, la propia ONS, la Organización Mundial de la Salud, dice muy claro que la definición de salud es un estado de bienestar a nivel físico, emocional, espiritual y social. ¿Que salud y enfermedad es igual a medicina? A ver, no. No es igual a medicina. Es decir, probablemente la salud y la enfermedad es una consecuencia de hacer una buena medicina o una mala medicina. Si uno hace una buena medicina, pues evidentemente primará la salud. Si uno hace una mala medicina, pues primará la enfermedad. Yo siempre pongo el ejemplo de los chinos. Los chinos cuando pagan a su médico no les pagan porque les curen, les pagan porque les mantienen sanos. Deja de cobrar el médico chino cuando el paciente se pone enfermo. Y vuelve a cobrar, exactamente, y vuelve a cobrar el paciente, el médico, mejor dicho, cuando recupera la salud. Entonces la medicina y la relación con el hombre, o sea, la medicina no puede estar fuera del hombre. No, la medicina forma parte del hombre. Es decir, evidentemente ahora todo está mucho más especializado, entonces se han creado estas profesiones, pero en el paleolítico había una persona que digamos que era la que se encargaba, que no tenía tampoco una formación especial, sino simplemente sentía la llamada o sentía la vocación de que él debía ocuparse de sus semejantes. Te voy a decir yo, hay varios tipos de medicina, cuando estamos hablando de la medicina, tú eres médico, facultad de Valencia, tu especialidad, tú eres nefrólogo, trabajas en un hospital, hay varios, ¿un médico siempre es igual o hay varios tipos de medicina? A ver, bueno, cuando te refieres a tipos de medicina... Tipos de hacer, de ejercer la medicina. Claro, es decir, hay tantos tipos de medicina como personas o como médicos hay. Entonces, dependiendo, digamos, de las características de cada persona o de cada médico, pues va a ejercer la medicina de una forma o de otra. La mayor parte de los médicos, evidentemente, la ejerce desde la vocación y desde las ganas de ayudar a que sus semejantes estén lo mejor posibles. Otra cosa es luego lo que vemos en la realidad. Y si te refieres también a tipos de medicina, pues bueno, sí, sabemos que hay medicina, digamos, más ortodoxas, otras menos ortodoxas, o más convencionales y otras menos convencionales. Y eso sí que habrá que analizar con más tranquilidad realmente si todas son buenas o todas son malas o qué es lo que diferencia unas de otras. Entonces, un médico suma varios tipos de acciones de medicinas, por decirlo de alguna manera. A ver, lo ideal en medicina es, si tú tienes ocho herramientas, ¿para qué vas a utilizar solamente cuatro? Cuando sabes que esas ocho herramientas van a contribuir a que el paciente esté mucho mejor. Entonces, ¿de qué depende que utilices ocho en vez de cuatro o doce o las que sean? Pues va a depender evidentemente de la experiencia del médico y de la preparación del médico. Muy bien. Hay gente que dice que medicina sí, pero medicina integrativa, y lo dicen médicos. Vale. La medicina integrativa, es decir, como su propio nombre indica, lo que quiere decir es que integra diferentes tipos de medicina en los cuales se ha constatado que existe una evidencia científica. Entonces, dentro de esos tipos de medicina, está la medicina que conocemos como medicina hospitalaria o medicina convencional, también está la... Occidental. O la occidental, sí. También está la medicina, por ejemplo, hablábamos de los chinos, la medicina tradicional china, que también tiene suficiente evidencia científica, tiene publicaciones en las cuales se demuestra que efectivamente tiene efectividad mucho más allá de lo que es el efecto placebo. Existe la medicina naturista, que también tiene evidencia científica, existe la medicina ortomolecular, que es el uso de vitaminas y minerales a altas dosis, que también ha demostrado evidencia científica, y existe, por ejemplo, la tan denostada homeopatía o medicina homeopática, que también tiene evidencia científica, y de eso sí que podemos hablar un poquito más. Entonces, al final, la medicina tiene mundos, y hay algunos mundos que hablan de ciertas partes de lo que es la medicina integrativa, como pseudociencias, o ahora es lo que está... Digamos que hay una campaña en contra de la prevención de las pseudociencias. El tema de las pseudociencias surge probablemente en este país, porque esto no se ha visto en ningún otro país, de la forma tan virulenta como se ve en este país, probablemente por desconocimiento de los que están llamando pseudociencias a una serie de medicinas que no son pseudociencias. Entonces, realmente, si estas personas hubieran estudiado o hubieran leído, sabrían, por ejemplo, que cuando uno se mete a buscar un médico que se precie, antes de poner un tratamiento, lo que hace es buscar qué evidencia tiene ese tratamiento, y si ese tratamiento va a ser efectivo para el paciente. Y por poner un ejemplo, porque es a lo que más se ha atacado a la homeopatía, cualquier médico que quiera buscar evidencia científica en homeopatía, cuando se han cansado de decir que no hay evidencia científica, y por eso la etiquetan de pseudociencia, se va a encontrar que hay más de 6.500 artículos, en una base de datos que utilizamos todos los médicos, que se llama PUF-MED, que están indexados, de los cuales 279 son ensayos clínicos. ¿Qué quiere decir un ensayo clínico? Un ensayo clínico es un ensayo que se hace a doble ciego, que es una partícula, dos partículas, que no sabemos cuál es la buena y cuál es la que es el placebo. Los pacientes no saben quién se lo está tomando, qué se está tomando, y el médico tampoco sabe qué se está tomando el paciente. Pues bueno, con eso, que queda demostrado que el principio activo es eficaz, evidentemente se ve claramente que no es efecto placebo. Hay 279 ensayos clínicos que demuestran que más allá del efecto placebo está haciendo eficacia. Pero no solo eso, sino que además revistas tan prestigiosas como Nature, Nature acaba de publicar recientemente un artículo explicando el mecanismo de acción de la homeopatía y además explicando cómo hay una serie de efectos biológicos cuando uno da un medicamento homeopático. Estamos hablando de Nature. Nature, el 95% de los artículos que se les manda, no los acepta, porque el rigor metodológico es tan brutal que directamente no entran. O sea, si un artículo que está explicando esto lo ha publicado Nature, y ha pasado todos los comités que tiene que pasar, evidentemente quiere decir que ese artículo está muy bien hecho. Y que los resultados que expone ese artículo, que es que será un medicamento homeopático para un tratamiento de un dolor neuropático, y que con un medicamento homeopático, comparado con un medicamento convencional, como puede ser la lírica, que la toma muchísima gente para este tipo de problemas, la eficacia es exactamente la misma, pero sin todos los efectos secundarios que tiene la lírica o la agapentina, que es lo que lleva. Entonces la homeopatía es parte de la medicina, la que hemos llamado antes integrativa. ¿Puede esto normal? Por supuesto. O sea, yo soy médico y puedo optar por la medicina occidental, la normal, más lo que quiero meter de la China. Exactamente. Normalmente la medicina integrativa lo que intenta es dar aquellos tratamientos que para la enfermedad que tiene el paciente en ese momento, van a buscar de distintas partes. Exactamente, son los más eficaces. Y eso es legal en España. Por supuesto que es legal. Entonces todo este follón. Claro, y de cuál, y bueno, pero es que además la homeopatía es legal en España. ¿Por qué? Porque hay un marco legislativo a nivel europeo que deja muy claro que los medicamentos homeopáticos son medicamentos y se reconocen como medicamentos homeopáticos. Y además recientemente la Comisión Europea de Salud ha rechazado una petición del gobierno de España para que dejaran de ser considerados medicamentos. y recientemente le ha dicho que no, que el marco legislativo es el que existe, que con ese marco legislativo se garantiza la calidad y la seguridad de este tipo de medicamentos y que no tiene ningún sentido remover todo lo que se está removiendo. Con lo cual, ¿qué intereses hay detrás? Yo no voy a entrar, porque además es una guerra que no me interesa. Pero lo que sí que está claro es que cuando dicen que la homeopatía no tiene evidencia científica, cuando dicen que la homeopatía mata, mienten. ¿Y puede matar porque en teoría es inocua? No, no, es que es inocua, pero es que además está demostrado. Hay estudios sobre eficacia y sobre seguridad en los cuales, por ejemplo, para mostrar un motor, la FDA es el organismo que controla los medicamentos en Estados Unidos, mucho más rígido que el organismo que existe en Europa. No deja pasar una, pues la FDA va registrando todas las muertes que se provocan como consecuencia de reacciones adversas de medicamentos. A día de hoy, la FDA tiene registradas 100.000 muertes este año como consecuencia de reacciones adversas graves de diferentes medicamentos. A día de hoy. La FDA, ¿cuántas muertes tiene registradas como consecuencia de efectos adversos graves de medicamentos no convencionales como pueden ser homeopáticos? Porque también los registran, cero, ninguno. Cuando dices medicamentos es que están registrados en Europa y en España. Son medicamentos. Entonces, parece que, porque no van contra los curanderos, porque los curanderos, el otro día estaba en Sedaví y había una cola en el curandero de Sebadí que estaba igual que el de la lotería. No van tampoco ni contra los chamanes ni nada. Parece que vayan contra los médicos que hacen lo que tú has llamado antes medicina integrativa, que por algo habrá, habrá algún interés económico. A ver, quiero decir... Porque es que van a por los médicos. Van a por los médicos exclusivamente para evitar que lo que ellos piensan, que es una persona, digamos, de interés, que es... Tú lo dirás, viene bien ahora la palabra persona de interés. Pues bueno. Sí, por esto. Que un médico recete una planta, o recete homeopatía, o recete vitaminas, o recete... O ponga agujitas de acupuntura, etcétera, supone algo que es realmente, vamos a llamarlo, casi revolucionario. ¿Por qué? Porque ese médico tiene unos estudios, tiene una preparación, y para llegar a hacer eso, el médico tiene que estar plenamente convencido... Claro, no soy yo. Exactamente, plenamente convencido de lo que hace, lo ha estudiado, y sabe que no puede perjudicar, sobre todo que no va a perjudicar al paciente. Entonces, toda esta campaña de acoso mediático que hay, va dirigida única y exclusivamente contra los médicos que utilizamos este tipo de tratamientos. ¿Por qué? Porque dejamos en evidencia muchas cosas. Que de otra forma, claro, que un curandero, o cualquiera que hace un cursillito de fin de semana, que desgraciadamente lo sabe, cualquiera, pues toda esa gente no pasa nada. Porque si se equivocan, no tienen ningún tipo de responsabilidad. Sin embargo, si yo me equivoco, yo sé que tengo responsabilidad. A mí me cae todo el peso de la ley. Soy un médico, estoy legalmente reconocido, y evidentemente he cometido una negligencia. Y estás en un hospital, y estás haciendo medicina en un hospital. Exactamente. Entonces, ¿qué hay detrás de todo esto? Pues evidentemente, seguro que tienen que haber intereses económicos. ¿Por qué? Porque todo este tipo de tratamientos no se pueden patentar. Son cosas que ya existen, sustancias que existen en la naturaleza. Eso a los laboratorios, a los grandes laboratorios, que ganan el dinero con las patentes, no les interesa en absoluto. Entonces, a partir de ahí empezamos. Luego, desgraciadamente, en España hay una serie de personajes que se sienten muy bien en este tipo de guerras, en este tipo de guerras sucias. Yo siempre pongo el ejemplo de por qué en España montamos la Inquisición. Ahora lo entiendo. Ahora entiendo que en España montáramos la Inquisición, porque lo que está ocurriendo ahora es lo mismo, es una caza de brujas. Y la caza de brujas no va para el pobre desgraciado, no, no. Va para el que puede poner en evidencia qué cosas se están haciendo mal. De hecho, haces una búsqueda en Google de cursos de cristaloterapia, aromoterapia, coge un gato y cura a alguien, y hay así. Así. Y además la gente los hace, los paga. Porque en verdad esta asociación contra la pseudociencia, lo que primero tendría que ir, no es a la gente que tiene un número de colegiados, que están todos organizados y que están en sus propios hospitales. Esta gente los deja. Claro, la propia ley, no haría falta hacer ninguna ley especial, que es lo que dicen ellos ahora, porque la propia ley ya contempla que si uno comete un error, directamente tiene que pagar las consecuencias. No hace falta montar una ley nueva contra las pseudociencias. Y lo que no se puede hacer es poner un listado de pseudociencias mezclando churras con merinas. ¿Por qué? Porque tú no puedes poner dentro del mismo listado disciplinas, que sí que tienen evidencia científica, con disciplinas, bueno, disciplinas no, con cosas, porque yo no sé cómo llamarlo, que no la tienen. En el listado, el famoso listado de pseudoterapias, el que pusieron, había cosas tan curiosas como angeloterapia, que evidentemente no tiene ninguna evidencia científica, con la nutrición. O sea, había un apartado que ponía nutriterapia, y la nutriterapia la consideraban como pseudociencia. Señores, que es decir, la alimentación, la nutrición, es lo que hace que estemos buenos o malos. Dependiendo de eso, la gente se muere por comer mal, o enferma por comer mal, o por comer cosas indebidas. ¿Cómo pueden decir eso? Pero es que tú ibas bajando y encontrabas terapia nutricional. Nutiterapia, terapia nutricional. O sea, quien ha escrito eso, evidentemente, es un ignorante. Entonces, claro, estamos, lo de a los ignorantes, lo de a los de gente mentirosa. Yo no voy a hacer como los políticos que dicen, falta la verdad, no, no. Son gente mentirosa, que tiene una serie de intereses ahí, y no hay más. Porque la evidencia, uno tiene que buscarla. Y cuando va a los libros, y cuando va a las revistas científicas, la encuentra. Y está ahí. Claro, lo que pasa es que, en verdad, esto es un, al final hay lío, porque la gente, ¿qué hace? Porque al final tú te quedas mirando a la gente, porque también la medicina occidental, por ejemplo, lo convencional, también ha fallado, se ha muerto mucha gente por ella, y bueno, y todo el mundo, pues casi que lo perdona eso, pero bueno, ya está. Otra gente va buscando otros médicos, y hay otra gente que va buscando otra cosa totalmente distinta, que era, como está diciendo, la cola del curandero de ese David. Y entonces, justamente, toda esta gente no va a por ello, y va a por vosotros. Pero sí que es verdad que habría que ser interesante el por qué la gente, aun con toda esta campaña, va a buscar otras cosas que vamos a llamarle como pseudociencia, digamos, constatada, que es la angeloterapia. ¿Por qué la gente busca eso? Porque está, no sé, está aburrida de la medicina normal, y hay miedo. La gente busca algo que le haga sentirse mejor. Entonces, evidentemente, dentro de este mundo, cada uno es como es. Y si la medicina convencional no te lo soluciona, empiezas a buscar en otro tipo de medicinas, o en otro tipo de terapias o pseudoterapias, que son pseudoterapias. Tampoco pasa nada. Y no pasa nada, quiero decir, si se hacen las cosas bien. Porque realmente, si se hicieran bien las cosas, lo que habría que buscar es decir, miren, señores, usted es libre de elegir lo que quiera, pero haga una lección informada. Es decir, si usted va a hacer... Tiene cáncer, no vaya al bautizo de alas de ángel. Si usted va a hacer angeloterapia, que sepa que la angeloterapia a lo mejor le calma los nervios. Seguramente le calmará los nervios. Pero no le va a curar el cáncer o el constipado o lo que sea. Y que sepa que si usted va a hacer homeopatía, por ejemplo, medicina homeopática o medicina automolecular, que sepa para qué determinadas enfermedades es eficaz y para otras no. Una herida abierta a la homeopatía no sirve ni siquiera. Sí, pero como la medicina convencional. La medicina convencional, hay muchísimas enfermedades que no es capaz de curar. Por eso tenemos tantas enfermedades crónicas. Y esto no se dice ni se cuenta, pero muchísimas enfermedades que no somos capaces de curar, desgraciadamente, y que estamos haciendo estos esfuerzos y estudiando. Y de esto no se dice nada. Que es lo triste. Yo pongo el ejemplo también de Alemania. En Alemania, esto lo tienen totalmente organizado. Tienen lo que es la medicina. Más integrativos que nosotros. Mucho más. Pero tienen la medicina convencional, pura y dura. Y luego tienen lo que ellos llaman los... Yo no soy alemán, pero bueno, Help Practitioner, una cosa extraña. Que traducido, son trabajadores de la salud. Los trabajadores de la salud son los que se dedican, sin ser médicos o enfermeros, a hacer este tipo de terapias o pseudo-terapias. Pero de una forma arreglada, de una forma oficial. Con un título oficial que le da al Estado alemán. Por lo tanto, si esa persona mete la pata, tiene una responsabilidad legal. Esto en España, como siempre, no se hace. Aquí, a río revuelto, ganancia de pescadores. ¿Por qué? No se sabe bien, porque no interesa por lo que sea. Cualquiera puede poner un cartelito, montarlo, y no tiene ninguna responsabilidad. Y sin embargo, un médico que dice que es... Exactamente, a mí sí, yo me caigo con todo el equipo. Entonces, vamos a hacerlo bien. Vamos a decir que es ciencia, que no es ciencia, que es pseudociencia, que es pseudo-terapia. Vamos a hacerlo bien. Vamos a evitar el intrusismo. Y vamos a decir, si esto tiene evidencia, no la tiene, tal. Y que la gente lo sepa, y que las personas puedan elegir libremente. Estamos haciendo el ridículo en estos momentos en España, a nivel europeo, a nivel mundial también, pero a nivel europeo, que se supone que somos todos dentro del marco de la Comunidad Económica Europea, lo estamos haciendo. Mientras aquí, nuestro querido ministro Duque, el astronauta, y nuestra querida ministra de Sanidad, estaban diciendo lo de las pseudociencias y pseudo-terapias, ese mismo día que ellos estaban anunciando el famoso plan Abombo y Platillo, ese mismo día, en París, se hacía una conferencia internacional, en la cual estaba la OMS, en la cual estaba la UNESCO, en la cual estaban todos los organismos internacionales y muchísimos médicos de renombre, en la cual estaban hablando de la medicina tradicional china y de la evidencia científica de la medicina tradicional china. Esto no sé si. Y aquí estaban diciendo que si la acupuntura no tiene evidencia científica, por favor, la tiene y mucha. Y encima, mucho más antigua que la nuestra. Entonces, al final, podemos decir que hay medicina, medicina integrativa, y luego la pseudociencia. Claro. Y dentro de la medicina integrativa, todo lo que tiene evidencia científica, entra. Entra. ¿Qué es un chamán y por qué se le llama a un hombre de medicina y por qué la gente lo busca? ¿O piensas tú que lo busca? A ver, bueno, esto ya es una opinión personal y entra dentro del terreno de las creencias, y cada uno puede buscar lo que quiera. Mi opinión particular es que los seres humanos somos seres espirituales. Es una de las cosas que nos caracteriza. Creemos que hay algo más, o pensamos que hay algo más. Que el sol no sale porque sí, o que la luna no sale porque sí, o que, bueno, pues... El simbolismo humano es parte de nuestra cultura. El simbolismo existe desde que la tierra... Desde que el hombre es cultura. Exactamente, desde que el mundo es mundo. Entonces, ¿qué ocurre? Quiero decir, cuando el hombre o cualquier ser humano se ve envuelto en la sociedad en la que estamos y empieza a buscar respuestas y no las encuentra en las cosas convencionales, va a tender a buscarlas. Porque su espiritualidad, sus emociones, le hacen buscar otro tipo de terapias. Son terapias, no dejan de ser terapias. Porque si te calman los nervios, hace mucho bien. No nos podemos olvidar, por ejemplo, que la gestión de las emociones es uno de los pilares básicos de la salud. ¿Por qué? Porque si yo gestiono bien mis emociones, enfermo mucho menos. Si gestiono mal mis emociones, enfermo mucho más. Y eso está demostrado. Quiero decir, hay una hormona que se llama cortisol que cuando yo tengo un estrés crónico, que en estos momentos el 90% de la población occidental va con ese tipo de estrés crónico, el cortisol lo que hace es deprimir al sistema inmune. Si tú estás crónicamente estresado, estás crónicamente con una depresión de tu sistema inmune. Esa depresión de tu sistema inmune va a llevar a la larga a que en un momento dado, como no soluciones el problema que te está agobiando a nivel emocional, espiritual, lo que sea, a enfermar y a enfermar de patologías autoinmunes, procesos degenerativos, neocánceres, etc. Tenemos una epidemia, entre comillas, de cáncer. ¿Por qué hay tanto cáncer? Uno de los posibles, una de las posibles explicaciones puede ser esta. Porque además hay estudios que demuestran que las personas, por ejemplo, que padecen depresión tienen mucha mayor incidencia de cualquier tipo de cáncer. Digamos que ayudar la... Claro. Sin embargo, las personas que son alegres, y eso se puede medir en una serie de escalas que se miden, enferman muchísimo menos. Tenemos una capacidad de autosanarnos. Entonces, ¿qué es lo que hace el hombre de medicina? El chamán. Lo que hace es potenciar esa capacidad de autosanarnos, empezar a hacer que el cortisol baje un poquito más, que yo me encuentre mejor, que... Eso te lo tienes que creer, lo tienes que entrar ahí. Exactamente, pero eso ya es el tener una de las creencias. Pero es que... Tuya personal. Si yo me lo creo, consigo bajar mi nivel de cortisol, consigo subir mis niveles de melatonina y otro tipo de hormonas, y por lo tanto, voy a enfermar menos, y voy a estar más sano, en pocas palabras. Entonces, la gente, claro, tiene todo el derecho de buscarlo. Pero lo importante es que la gente sepa que cuando acude a una persona de estas, lo que puede esperar. Y lo mismo que cuando acude a un médico, lo que puede esperar. La gente, muchas veces, está muy cabreada con la medicina. Entonces, eso también la medicina se lo tendría que... Pues por eso... Todo el mundo habla... De acuerdo, por eso mismo... Los cabreos con la medicina normal. Por supuesto, por eso mismo los médicos, tenemos que tener la suficiente información para decir, mire, usted si quiere ir a angeloterapia, que sepa que esto no le va a curar esto, pero le va a calmar los nervios, va a estar usted mucho mejor. Pero, por ejemplo, oiga, que es que yo quiero utilizar miopatía. Quiero decir, pues bueno, si yo no sé lo que es la miopatía, no puedo decir, oiga, usted no tiene miopatía porque eso no sirve para nada. Si usted no lo sabe, no puedo decirlo. Por lo menos que tenga información y decir, mire... Más porque es un medicamento legal. Claro, exactamente, porque yo le puedo dar esto porque es un medicamento legal y porque además tiene evidencia científica. Es que son las dos cosas. Igual que la acupuntura, igual que la medicina automolecular. Es decir, saber qué tipo de medicinas curan enfermedades y qué tipo de medicinas mejoran. O sea, ayudan a curar enfermedades, pero de otra forma que no tiene nada que ver con la medicina. Toda piedra hace pared, ¿no? Exactamente. Para cuidar tu genómica y tratar bien. Actualmente, para que nos hagamos una idea, actualmente cualquier hospital estadounidense, que siempre los ponemos como ejemplo, trabajan con técnicas que ellos llaman mente-cuerpo. Las técnicas mente-cuerpo, fundamentalmente, es meditación. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que si la gente está mucho más centrada, está mucho más sana, medita, lo que hace es cambiar una serie, un patrón bioquímico patológico, con un patrón bioquímico sano. Y responde mejor a los tratamientos y hay menos recaídas. De patología autoinmunitaria, de cánceres, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo, aquí en España estamos todavía viéndolas venir. Viéndolas venir. Eso es una buena manera de terminar. Claro, desgraciadamente, como siempre, es que no son 40 años de retraso. No, no, son 100 o 150 años de retraso, lo que llevamos desgraciadamente aquí en España. Qué cuesta eso. Pues nada, Juan Carlos, muchas gracias. Gracias a vosotros. Y queremos que está claro el concepto, por lo menos el concepto medicina. Y luego cada uno que se pareja. Pero bien informado, exactamente, y bien asesorado. El derecho a estar bien informado. Eso es. Chaval, por la mano. ¡Gracias! ¡Gracias!